En el hueco de la puerta no. 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Bien, no calláis, un segundo, antes de iros. Un segundo, antes de iros. Un segundo, antes de iros. Es solamente con estar a los que se acuerdan. Que te dice hacer unos tantos cuerpos que hay en relación con los palomones. Y otros cuerpos que hay en relación con los palomones. Y acá vamos a fichar una pega, que es un poco de su ciudad de interior. Bien, y esa es la que se acuerdan. Justo a ello, a la mano popular, a la gente que se acuerda. Y ahí, a la gente, a la gente, a la gente. Y a la gente, a la gente, a la gente. Otra cosa. Y solamente de la gente, para... Bien, Belén. Belén, saluda. Saluda. Bien, para Belén y para mí, a su placer estar. Después, el de que. Un segundo. Cupido. No me echa el ordenador, un segundo. Y ahí está. Baila, títate. Gracias. 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 En el carro, gracias. André, André, corto. Corta, corta.